Últimas noticias internacionales Embajador de China sugiere que el COVID-19 pudo originarse en los Estados Unidos China pretende dividir la alianza de inteligencia internacional Five Eyes Ahora también estamos en Telegram Si deseas suscribirte a nuestro canal Puedes enviarnos un mensaje a través de Telegram al número en pantalla Y de esta manera podrás recibir nuestros videos, nuestras noticias También a través de Telegram Reciban todos la más cordial bienvenida a nuestro canal de noticias internacionales Donde todos los días les ofrecemos completos reportes informativos Sobre lo que está aconteciendo en nuestro planeta Hoy vamos a seguir con información sobre China y sobre el COVID-19 Y sobre Estados Unidos Y es que amigos, como ya todos sabemos Desde hace mucho tiempo, prácticamente desde que comenzó la pandemia El año pasado que se extendió a casi todo el mundo Se han hecho acusaciones, idas y venidas Sobre quién originó o cómo se pudo haber originado esta pandemia Y de hecho, también la Organización Mundial de la Salud Ha recibido serios cuestionamientos Porque solo hasta ahora, hasta este año 2021 Es que enviaron realmente una comisión a Wuhan, en China Donde se originó este virus Con la intención de investigar realmente las causas y los orígenes Sabemos que en reiteradas oportunidades Estados Unidos ha acusado a China de crear este virus Y también se ha señalado que ya desde varios meses Antes de que se hiciera público en el año 2019 En un laboratorio en Wuhan Hubo algunos investigadores y algunos científicos Que mostraron algunos de estos síntomas Que hoy se conocen ciertamente como de COVID-19 Unas acusaciones que en efecto han sido desestimadas por China Y ahora el embajador de China en Estados Unidos Ha sugerido una vez más esta teoría de conspiración De que la pandemia pudo haberse originado en los Estados Unidos Al embajador, cuyo nombre es Hui Tiankai Le realizaron una entrevista En una importante cadena televisiva de los Estados Unidos Y le preguntaron los periodistas Si a los expertos de la Organización Mundial de la Salud Que se encuentran actualmente en Wuhan, en China Investigando el origen del virus Se les otorgaría acceso completo y total A los documentos, a las instituciones de China Y él señaló, él respondió Que ellos en efecto ya se encuentran en Wuhan Y que han estado allí durante bastantes días Su pregunta es, dijo, mi pregunta ahora es Dijo el embajador chino ¿Se les permitirá venir acá a los Estados Unidos para hacer lo mismo? El embajador también descartó las teorías De que el virus puede haberse originado en un llamado mercado húmedo Como se ha señalado en varias oportunidades Y si no, recordemos la teoría del murciélago O también en un laboratorio de Wuhan Cree, señaló, que cuando la gente hace este tipo de acusaciones Tienen que probar estas acusaciones El nuevo coronavirus o COVID-19 Como ya todo el mundo lo conoce De hecho, se originó en la ciudad de Wuhan, en China Aunque los investigadores de todo el mundo Aún desconocen o no tienen del todo claro Exactamente cuándo y cómo surgió este virus por primera vez El mes pasado, el Departamento de Estado de los Estados Unidos Y específicamente, Mike Pompeo Señaló que tenía motivos para creer Que varios investigadores del Instituto de Virología de Wuhan Que así se llama este instituto Se enfermaron con los síntomas similares al COVID-19 En otoño de 2019 La sugerencia, de alguna manera, contradice Una afirmación del investigador del instituto Que habría señalado que no había una infección cero Entre el personal del laboratorio y los estudiantes de esta institución Sin embargo, amigos, no se trata de la primera vez Que China intenta culpar a Estados Unidos Por causar la pandemia En marzo del año pasado El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China Zhao Lin Yang Acusó directamente al ejército de los Estados Unidos De llevar el virus a Wuhan Cuando estaban participando en un evento deportivo militar Asimismo, el 18 de enero de este año El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China Hua Chunyin También sugirió que los expertos de la Organización Mundial de la Salud Deberían realizar un rastreo de origen en los Estados Unidos Y ya sabemos que las autoridades chinas Han tratado también de inculpar a otros países Sobre el origen de este virus Entre ellos la India e Italia Pero pasemos a la siguiente información, amigos También relacionada con China Pero en otro escenario Que es el de la inteligencia La información de inteligencia Que comparten varios países importantes Y que constituyen lo que se ha denominado Five Eyes Que es una alianza de inteligencia Que integran Australia, Canadá, Nueva Zelanda, Reino Unido y Estados Unidos Estos países, de acuerdo con esta alianza Están obligados por un acuerdo Un tratado de cooperación conjunta en la inteligencia de señales A compartir la información que tengan Y de alguna manera China está tratando De separar a Nueva Zelanda de esta alianza Esto de acuerdo con un experto australiano Que ha indicado que a China le encantaría interferir Para dividir esta alianza Y esto lo dijo específicamente El profesor asociado Salvatore Babones De la Universidad de Sydney Quien señaló que a China le encantaría Separar a Nueva Zelanda de esta alianza Que ciertamente, amigos Ha sido durante mucho tiempo Uno de los eslabones más débiles De este acuerdo de intercambio de inteligencia Y el gobierno de Nueva Zelanda De acuerdo con este analista Parece mucho más comprometido Con mantener su relación comercial con China Que con mantener su relación de seguridad Con el mundo libre Los comentarios de este analista Se producen justo cuando El primer ministro Scott Morrison Dijo que la alianza Five Eyes Es realmente importante En un mundo en el que De acuerdo con su opinión Las fuerzas tienen puntos de vista diferentes Sobre cómo debería funcionar el mundo El principal de estos puntos de discordia Precisamente es un orden mundial Dominado por naciones Que no se adhieren A las reglas internacionales Impuestas por las democracias liberales Que participan en él Es, amigos La misma discusión Que se viene haciendo Desde hace muchísimos años Y es la discusión Sobre el mundo libre Frente al comunismo Y frente a estas naciones socialistas Que pretenden seguir avanzando De acuerdo con Morrison En Australia Y en sus aliados Del Five Eyes Lo que se cree Es en democracias liberales Del libre mercado Con economías Lideradas por empresas Que compartan valores E intereses En cuestiones de seguridad E inteligencia De acuerdo con sus declaraciones Estas naciones democráticas Trabajan juntas Para apoyarse Y para apoyar a la región Y para verlas Soberanas e independientes Para mantener los mares abiertos Que no haya partes De los océanos O mares del mundo Que estén dentro O fuera De estos límites Que ha impuesto China Lo que se ha reclamado Amigos Recientemente Es que China A pesar de que Tiene una gran economía Una economía Muy poderosa Mantiene unos controles Que son ciertamente Cuestionados Por el mundo libre Sobre sus ciudadanos Realmente No ejerce No hay unas libertades Democráticas Lo que ha demostrado De alguna forma Con sus más recientes acciones Frente a Hong Kong Frente a Taiwán Y además Con la persecución Que está realizando A minorías religiosas Y étnicas En ese país Que han sido Seriamente cuestionadas No solamente en Estados Unidos Sino también En otros países del mundo Australia Entonces amigos Que mantiene Unas disputas comerciales Bastantes fuertes Con China En estos momentos Está ratificando Que es partidario De las democracias Liberales Es decir Que no va a ser Nunca partidario De este tipo De gobiernos Que existe en China Las relaciones Bilaterales A través de Tasmania Se tensaron Cuando el ministro De Comercio De Nueva Zelanda Demian O'Connor Señaló A principios de este año Que Australia Debería liderar Y manejar Su diplomacia Con China Con más respeto Era que Los políticos Australianos Y neozelandeses Algunos reaccionaron Y acusaron a Conor De estar a favor De las líneas partidistas Del partido Comunista chino El ministro De Comercio De Australia Restó importancia A este incidente Y reafirmó La sólida relación Entre estos países vecinos Que son Australia Y Nueva Zelanda De manera Amigos Que continúa Esta controversia Diplomática Con China Y toca esperar En los próximos días Y en los próximos meses De qué manera Estados Unidos Podrá interferir Para que sus aliados Tengan una posición Ventajosa Frente a China De esta manera Hemos llegado Amigos Al final De este reporte Informativo Queremos conocer Sus opiniones Sobre estas noticias Así que Dejenos Sus comentarios Que son sumamente Valiosos Para nosotros Hasta una próxima oportunidad Adiós Gracias por ver el video.